Esta canción es de verdad para todos ustedes Duro es el camino y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Gritan que te duela, llora si hace falta Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar Y no pierdas tiempo, posa delavo Y no pierdas el viento, no pierdas la pasión Oh, 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 o oh, 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 oh Tiger will Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar Todo espera en su lugar Puedes creer, puedes creer, puedes soñar Soñar Abre tus alas Aquí está Tu libertad No pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas A Volar Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento Tu sentimiento El universo Traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences Si te convences Que se puede cambiar Si te convences Si te convences Si te convences Empieza por ti Empieza por ti Para cambiar el mundo Empieza por ti Para cambiar el mundo Arriba y adelante Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Empieza por ti Si te convences Si te convences Que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y levo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mi Si te convences Si te convences Si te convences Si te convences Y levo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por ti Empiezo por ti Empiezo por ti